¿Qué es la política? Yo he estado en sí de la política, he estado actuando en contacto directo con hombres y mujeres de Quintana Roo, he estado llevando a cabo diferentes tareas que van enfocadas al tema de reforzar a los gobiernos de la Cuarta Transformación en Quintana Roo que tienen que ver con un tema de carácter cultural. Y bueno, hemos estado también en el tema del trabajo con la vinculación a estos gobiernos de fundaciones que ayudan a fortalecer y a resolver el tema social de la gente con algún tipo de programas, proyectos productivos, económicos, que vienen a acompañar ese esfuerzo político que están haciendo estos gobiernos actualmente. Tan alejada de la política no, sin embargo en otra tarea, no con un papel protagónico, sin embargo hoy tengo esta responsabilidad, la voy a cumplir. Yo creo que hay todas las condiciones para que el 2 de junio nos podamos levantar victoriosos en todos los distritos. Insisto, hay partido, hay candidatos, hay plataforma, hay ganas y hay un reconocimiento del pueblo de Quintana Roo que lo vamos a consolidar sin duda.